10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Recordamos que hace muy pocos días atrás, prácticamente en el inicio de la gira presidencial del doctor Tabaré Vázquez, hubo una mención del doctor Vázquez en la Deutsche Welt a propósito de la pregunta de la periodista sobre cuándo se iba a comenzar la venta de la marihuana en farmacias en el Uruguay. Y allí el doctor Vázquez, en una serie de consideraciones que realizó, primero hablando sobre cuándo podría ser ese momento, inmediatamente dijo, no me puedo despegar, separar de mi condición de médico. Y allí habló sobre, desde su condición de médico, sobre la utilización de cualquier tipo de droga, no específicamente la marihuana, sino que lo extendió al tabaco y a cualquier otro tipo de droga y su mensaje fue dirigido particularmente a los jóvenes. Esto tiene que ver con que ya han pasado cerca de 3 años desde la aprobación de la ley que regula el mercado del cannabis. Pero hay un segmento que hemos tratado ya en alguna otra oportunidad aquí en Arriba Gente, que nos habla del uso del cannabis medicinal. Y sobre eso debemos confesar, tenemos mucho desconocimiento. Los ciudadanos por una parte. Pero ¿qué pasa en el área de la medicina? Es un placer recibir a la doctora Raquel Peiraube, que es consultora internacional en política de drogas y cannabis medicinal, especialista en este tema, para conocer un poco más de cómo se encuentran preparados los profesionales, cómo se están preparando los profesionales de la medicina y qué conocemos sobre el uso del cannabis medicinal. Doctora, un placer realmente tenerla. Muchas gracias. Mucho gusto y gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer para mí, no, al contrario, es una responsabilidad que tenemos los médicos. Antes de prescribir tenemos la función de educar. Entonces soy yo la agradecida que generen estos espacios. Doctora, usted debe haber escuchado al doctor Tabaré Vázquez, que bueno, primero realizó, digamos, brindó una respuesta sobre la pregunta puntual de la periodista, pero inmediatamente habló desde su lugar como médico. Sí, yo también hablo de mi lugar como médica y de una médica que tiene 30 años en el tema. El problema es que la prohibición no permitió que se leyeran todas las bibliotecas. Hay bibliotecas que se leen y que a los médicos les ha pesado mucho a mis colegas. Yo cuando tenía discusiones de este tipo, siempre les decía, tenemos que levantarnos, los médicos tenemos la responsabilidad de levantarnos el velo de la prohibición y pensar con la libertad de la ciencia. Eso suponía poderse acercar a la otra biblioteca, a la que estaban generando científicos de un prestigio y de una seriedad inimaginable para la academia uruguaya, como es en la Universidad de Jerusalén, Rafael Mechulam, Roger Pertwee en Oxford University, Mark Ware en la Universidad McGill de Montreal, Donald Abrams en el Hospital Oncológico de Hematoncología de San Francisco. Estoy hablando, Tamás Viró en Hungría, estoy hablando de gente muy pesada. Toda esta gente ha estado produciendo conocimiento para el uso de cannabis medicinal en función de hallazgos sobre los efectos y la identificación perfecta, muy específica, de los cannabinoides, de la planta que tenían uso médico, que tenían potencialidades médicas, pero también de un sistema fisiológico que todos tenemos, no solo la planta. Cuando a mí me hace mucha gracia prohibir la planta, tendrían que prohibir la existencia humana, porque nosotros somos grandes productores de cannabinoides. Ese sistema fisiológico, como el dopaminérgico, el gamaérgico, todos los sistemas que regulan la vida humana, están regulados por el sistema endocannabinoide. Curiosamente, el sistema vital para el organismo no está incluido en la currícula de la formación académica de los médicos. Aunque lleva más de 20 años de descubierto, es que si aceptamos su existencia, tenemos que aceptar el uso medicinal del cannabis. Y tenemos que aceptar el error cometido durante tanto tiempo por el que gente no accedió a tratamientos y hubo gente que fue presa. Entonces, creo que eso no quiere decir que sean sustancias inocuas. Quiero decir, pero los médicos no prescribimos nada inocuo. Todo lo que prescribimos, y algunos medicamentos, y el doctor Vázquez lo sabe, como oncólogo, que la quimioterapia produce grandes estragos, y las pacientes, en aras de sobrevivir, quedan a veces con unos daños que a veces terminamos reparando los que hacemos endocannabinología con cannabis, como son las neuropatías residuales. Entonces, los fundamentalismos a mí me preocupan porque roban a los responsables de las políticas públicas, pero también a los profesionales de la salud, de pensar con la neutralidad que requiere esto y no con moral. Yo sé que al doctor Vázquez lo preocupa mucho el uso problemático de drogas, y a mí también. Por algo fue mi especialidad durante tantos años y ayudé a tanta gente a parar de consumir. Pero no es cierto que alejar a la gente de las drogas en forma prohibicionista es lo que haya dado mejor resultado. De hecho, el doctor Vázquez es más famoso mundialmente, y yo como uruguaya y especialista en el tema, estoy muy agradecida, porque en el tabaco aplicó lo que se llama las políticas de reducción de daños, también para las drogas, las otras drogas. Pero en el cannabis medicinal, el déficit que tenemos en formación es muy grande. Por eso, iniciativa del Sindicato Médico del Uruguay, el año pasado, con muchos de estos docentes que le he nombrado, más otros, que también estuvieron, como Manuel Guzmán. O sea, estoy hablando de la gente vanguardia en el mundo, que recibe premios internacionales y que alguno de ellos va a terminar recibiendo el premio Nobel cuando se legalice el cannabis. Como Rafael Mechulán, por ejemplo. Por ejemplo, esta gente estuvo en Uruguay y 120 médicos uruguayos tuvieron la posibilidad de formarse directamente con ellos para prepararse para la prescripción. Estos colegas míos y compañeros de investigación internacional generosamente brindaron su saber y la gente que participó del curso, incluyendo muy pocos, pero algunos profesores de la Facultad de Medicina, que sí fueron, que sí dijeron, abramos la cabeza, vayamos a escuchar, aunque sea, quedaron terriblemente sorprendidos, fuertemente sorprendidos, y algunos de ellos responsablemente están incluyendo en sus clases hablar de este tema. Como una de las consecuencias fantásticas de esta primera generación de formación, el grupo de participantes, de alumnado, creó un grupo de continuidad del estudio y dos, una vez por mes, se reúnen en el hospital de clínica, yo cuando estoy en Uruguay voy también, para seguir discutiendo científicamente el tema y sus usos. Y cada vez uno de ellos, la doctora Andrea Rey en epileptología, y así Orellana en otras enfermedades neurológicas, y podría seguir nombrando, Leticia Cuñete y Julia Galcerano, van preparando temas que son estudiados colectivamente para seguir fortaleciéndonos en el avance de la formación de la medicina. Mientras tanto, tenemos un problema más serio, es que algunos profesionales estamos hace tiempo preparados, y de hecho lo estamos haciendo, endocannabinología, a mí no me gusta hablar de medicina canábica, la medicina es una, y medicina canábica me suena a algo muy llamánico, cualquiera lo podría hacer, esto es muy serio, y tiene consecuencias, interacciones con otros medicamentos, no es cualquier cosa para cualquier enfermedad, ni cualquier dosis. No es esto de que van al grower, y el grower les vende el aceite, ese verde y negro, que es verde y negro, porque está lleno de clorofila y residuos, tienen que ser transparentes, con unos colores ámbar, cristalinos, no tiene nada que ver con lo que le están vendiendo a la gente, y eso me preocupa, pero claro, a río revuelto ganancia pescador, por un lado, y angustia de la población por otra, porque la población que no tiene respuestas, a sus enfermedades, por la medicina convencional, busca esta alternativa, porque ya sabe que puede funcionar, y entonces no están recibiendo, ni el acompañamiento médico que necesitan y merecen, ni los productos de calidad farmacéutica, que deberían recibir. El comienzo, digamos cuando... Llevamos más de tres años de legalizado, y no hay un solo producto de calidad farmacéutica. A eso le iba, a eso iba, cuando comience a venderse en farmacias el cannabis, no ya para uso medicinal, sino para el consumo de aquellas personas que gustan de consumirlo, ¿se abre alguna posibilidad nueva para el uso medicinal, o no va a incidir en lo que usted está mencionando? son caminos independientes, la ley, y eso para mí es un error de interpretación, del ejecutivo, de creer que han implementado el 80%, como ha sido dicho, cuando en realidad el 90% de la población que usa cannabis no cultiva, ni es miembro del club, compra. Entonces, el gran mercado con el que fundamentamos la ley que íbamos a combatir el mercado del narcotráfico, está intocable. Pero además se creó un mercado negro local. ¿Por qué? Porque se ocuparon los espacios que el ejecutivo no ocupó, que es la venta. Entonces la gente, ahora, cultivan y venden, ya no es necesario importarla, entre comillas, ya no hay tráfico, no hay tanto tráfico, pero sí hay mucha producción local que es vendida en negro, eso no es mercado gris, como les gusta llamar, en negro, porque es clandestino, eso no está habilitado, y lo peor es que se le vende a pacientes también. En cuanto al medicinal, tiene su propio decreto reglamentario con fecha 4 de febrero de 2015, ya llevaba atraso el decreto. Pero no se cumple el decreto reglamentario del Ministerio de Salud Pública tampoco, que habilita la producción de especialidades farmacéuticas, como las que produce la infarma industria, y hay especialidades vegetales, que son las típicas que se producen, y que pueden ser de altísima calidad, de altísima calidad y con muy buen control, se debe hacer, que son extractos de planta, son distintas formulaciones con los extractos naturales de la planta. Está incluido en el decreto reglamentario. Pero ¿qué nos pasa? Tanto la ley como el decreto reglamentario del propio Ministerio tienen un conflicto interno dentro del Ministerio que el Ministerio no cambió la normativa de la prohibición por la cual se regulan estas sustancias de acuerdo a la nueva ley. O sea, la burocracia, no sé si por falta de voluntad política o de información, cualquiera de las dos es grave, desde mi perspectiva como médica, no acompañó a una ley nacional. Y esto para mí, como demócrata, es gravísimo. Teníamos 180 días para implementar. O sea, esto debió haberse implementado durante el gobierno del presidente Mujica. No se implementó, fue muy poca cosa, solo lo que dependía de la sociedad civil, clubes y autocultivo, y el resto sigue sin implementarse. Vamos, en agosto, cuando salga farmacia, según las palabras del doctor Vázquez, que no es la primera fecha que se pone, la quinta, vamos a haber cumplido casi cuatro años de la ley. En el Interim, otros países que todavía no han regulado como Uruguay, han generado adecuaciones y flexibilizaciones de la normativa vigente para que la gente acceda a productos de calidad farmacéutica. Entonces, esto es un tema de voluntad política. Yo ya no tengo ninguna duda. Pensé que era, bueno, como esas cosas de los uruguayos que nos cuesta y tenemos miedo a equivocarnos y miedo a la crítica y hay miedo a la oposición y miedo y miedo y el miedo que se tiene, dicho por el propio ministerio que está preocupado por la gente, pero ese miedo fundamentalista termina abandonando a la gente. Claro, yo también tengo miedo porque junto a los pedazos de lo que la gente está usando o de lo que la gente no está haciendo o del producto de calidad que no está recibiendo. Entonces, a mí me parece que esto requiere apretar el paso de otra manera con otra responsabilidad. A mí muchas veces el ministerio me dice, bueno, pero tú tienes que comprender que nosotros no sabemos. Cuando se escribía la ley, ya sabía que teníamos el 50% del parlamento, debió haberse empezado a estudiar y ya tienen tres años en los que se podía haber ayornado, estudiado. Entonces, a mí cuando me dicen, me cuestionan que yo no protejo al Ministerio de Salud Pública, yo lo lastimo, le hago daño, yo como hija de funcionarios públicos con mayúscula, con vocación de servicio, aprendí que la población no cuida a las instituciones, las usa. Las instituciones cuidan a la gente. No es lo que está pasando. La gente está siendo abandonada a un mercado ilícito que algunos son traficantes de esperanzas porque les venden tranvías que a veces no tienen nada, pero sobre todo porque están cultivando con pesticidas, con residuos biológicos. Esto no puede seguir pasando. Nada podría ser peor que eso si se dejaran a productores serios que empezaran a producir cannabis de calidad farmacéutica, que es bien posible. Hay tecnología suficiente. Doctora, tenemos que ir cerrando la nota. Lo que a uno le queda claro escuchándola, se lo digo sinceramente, es el poco conocimiento o el absoluto desconocimiento que tenemos sobre el tema. Trato de rescatar como positivo lo que usted decía que aconteció el año pasado, que nosotros lo tuvimos también aquí en Arriba Gente. Hablamos con los profesionales que intervinieron, que participaron de esos encuentros, que trataron de informarse. Apoyado por la Junta Nacional de Drogas. Ahí está. Y lo que usted decía de, digamos, de alguna manera con esa apertura que se le generó lo que a posteriori siguieron haciendo y siguen haciendo. Pero no alcanza. Ahora es muy poco, ¿no? No alcanza. Nada, porque tenemos profesionales que ya podrían trabajar, apoyar, acompañar y ayudar a la gente. No tenemos los productos. La prescripción supone no solo tener idoneidad informativa, es que la gente pueda acceder al producto que merece. ¿Y qué está consumiendo entonces la gente que dice que está? Lo que le venden los growers, algunos de Macanudo se los regala y que son las extracciones que hacen que es primero es ilegal, no tiene, al ser ilegal tampoco tiene control de calidad. No se sabe ni qué contaminantes ni qué adulterantes tiene. No se sabe qué proporciones ni qué dosificación puede hacerse. Entonces le dicen tome tres gotas. ¿De qué señora está tomando tres gotas? Bueno, no sé lo que me dio el muchacho. ¿Con qué otro medicamento hacemos eso? ¿Qué es un grower para el que no sabe? Los grow shops son los lugares donde se vende supuestamente solo se podría vender parafernalia, según la ley. O sea, productos para producir cannabis. Yo, autocultivador o del club, voy y compro en ellos o también puedo comprar insumos para consumirlos, las pipas, los box, etcétera. Es donde se venden los fertilizantes. ¿Semillas? No está todavía regulado. El gobierno tiene un atraso fenomenal. Es decir, hemos habilitado a que la gente autocultive y de dónde compran las semillas. No está regulado. Entonces, a ver, los grises estos, tenemos una ley excelente en el papel que es modelo para otros países. Ejemplo, Italia, casi que la copió textual. Tiene muy poca diferencia. En vez de 45 son 50 miembros y no va a exportar ni importar hasta que otros países de la Unión Europea produzcan. pero es casi textual con las tres mismas vías de acceso. En fin, todo idéntico. Canadá dijo, Trudeau, nuestra regulación va a estar cerca de la de Uruguay y lejos de la de Estados Unidos como modelos. Pero en la implementación es un desastre. Y digo desastre, yo sé que no hace gracia, pero no me importa no ser simpática. Mi compromiso es como médica con la población en todo lo que hace a la salud pública pero también como demócrata. No me parece que esta sea la forma en que se respeta la democracia. Cuando hay un mandato parlamentario no se puede elegir. Hay que cumplirlo. Doctora, ha sido más que amable. Nos queda muchísimo, obviamente, el tiempo de un programa de televisión es absolutamente escueto pero creo que han quedado claro muchísimas cosas y eso nos habilita a que sigamos también teniendo más personas idóneas que vengan a quienes no entendemos absolutamente nada del tema. Para eso estamos. A ilustrarnos muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente tenerla en esta mañana. Gracias. Junto a la doctora Raquel Peigrao que me ha estado hablando no le gusta que le digamos cannabis medicinal debería decir... No, no me gusta que se diga medicina cannabis. Medicina cannabis. Eso no. Cannabis de uso medicinal. Cannabis de uso medicinal. A mí me gusta hablar de endocannabinología que es lo que hacemos regulamos el sistema endocannabinoide. Bueno, le voy a decir algo endocannabinología no me voy a meter a decir dejémoslo por cannabis medicinal. Perfecto. Raquel Martín respetemos el lugar de ella como doctora y mío como locutor. Perfecto. Gracias. Igual. Cerramos por aquí el encuentro con la doctora.